Bueno pues alto, soy CQMPro y hoy estoy en Minecraft Y estoy en un nuevo mapa que ya lo he jugado, solo que no se me grabó la voz Y lo voy a repetir, porque es un mapa que mola mucho Y vale la pena que lo juegue dos veces, así que... Vamos allá Vale, para empezar tengo que darle primero a Settings y luego a How to Play Settings, How to Play Empezamos Vale, esto si no me equivoco es un tutorial No Vale, como veis me puedo mover Me muevo usando las flechas Y tengo que conseguir que el agua pase a través del... Vale, enciendo el grifo Y el agua pasa por donde yo le he dicho que va a ser Y si tiro esto Vale Nivel 1 Vamos, ábrete Vale, vamos allá Empezamos Ay no, le he dado que no era Fallé, perdí una vida Solo me quedan dos vidas Solo tenemos tres vidas, así que hay que usarlas bien Ay, estoy apuntando hacia donde no es Vale, voy a empezar Por aquí Vale Mira que bien Esta sí Esta sí Lo tengo Ya está Wow, como veis el mapa está súper bien hecho Uy, eso ha quedado de lado, pero bueno El juego ha dicho que está bien Vale, nivel 1 completado Sí Vamos al nivel 2 Vale, a ver Vamos a empezar otra vez Por este Por este lado Esto así Esto así Vale, esto solo puede estar así Y vamos a ver Parece que lo tengo ya, ¿no? O no O quizás me excedió un poco Y aún no lo tengo Vale Es por aquí Vale, lo tengo Ya está Creo que lo tengo Creo que sí Vamos a ver Sí, lo tengo Lo tengo Está todo bien Todo bien Todo correcto Vamos a ver Nivel 3 Uy No me he acostumbrado A ver Empecemos Voy a mover otra vez Empezando por este Y Vamos así Vamos Que yo puedo Yo puedo Uf, esto es un problema Hay que ir por aquí Vale Esto es un problemón Ah, no Lo tengo arreglado ya Nivel 3 Completado Vamos A ver Espero que esté todo bien Ay, no me puedo mover Por lo azul Ay No pasa nada Vamos a ver Nivel 4 Este nivel Nunca Llegué a completarlo En el anterior vídeo Porque los otros Los estoy bastante más lento Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale Vamos allá Vamos con mi suplicio Quizás tengo que ir por aquí Primero Eh Por favor No te me gires así Vale ¿Qué? Vale Esto pinta mal Esto pinta muy mal No sé qué tengo que hacer ahora Esto así Así Quizás sea así ¿Sí? ¿No? Creo que no Ay Dese me pasa por empezar Por el lado que no es Venga Me ha quedado una vida Uf Por todo o nada Vamos a ver Sí Pero este tiene que ir así Ya miras tú Cómo lo hago Como veis Es bastante difícil Quizás sea así Quizás lo vaya a conseguir Esto así Esta sí Esto Esto ya no sé cómo ponerlo Es que ya no Uf No es que Está claro que si no es Y perdí Perdí todas mis vidas ¿Qué tengo que hacer ahora? Uy Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que conseguir Tres corazones seguidos Sin hacerme daño Para conseguir Tres vidas Ay Vale Me he hecho daño Pero Ahora A partir de ahora No me puedo hacer daño Como veis Ya me pone una vida Creo que antes eso No lo ponía Ahora somos un patito Muy bonito Que Sinceramente Está súper bien hecho No parece Minecraft La verdad Menos por los bordes No parece Minecraft Uf Venga Otro corazón Ahí está Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mi corazoncito Vale Todo esto se controla Con las flechitas Bueno con las flechitas Yo lo uso WSD Pero Con los controles Que usamos Para movernos En Minecraft No con el ratón Eso está bastante guay Vale A ver Aún no veo ningún corazón Y yo quiero corazón Me falta solo uno Vamos allá Vale Ahí está mi corazoncito Yo puedo Vale Tres corazones Ya tengo tres vidas Vamos allá Para adentro Para abajo Para abajo Es que parece lo típico De que eres un superhéroe Y bajas por la barra Vale Vamos allá Como hacemos esto Voy a intentar hacerlo Todo lo Raro que pueda Mira esto pinta Que se hace así Tiene mucha pinta Vale El tiempo Está corriendo Bastante rápido Y lo tengo hecho O no 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 lo tengo hecho Maleta sea Si, 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 si Si Que he hecho el nivel 4 Y solo es el nivel 4 Y me ha sido super difícil conseguirlo Buah No sé cuantos intentos He hecho este nivel Pero Ha estado Me ha costado Me ha costado La verdad Espero que el 5 Sea un poco más fácil Aunque No sería lógico Ya que el 5 Es más que 4 Pero bueno Uy Mira como Mira como se mueve El reloj Mira como se mueve Se mueve más rápido Que flash Vale A ver Esto así Vale Esto no va así Esto no va así Esto no va así No 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 Esto es lo que está Volvemos a intentarlo Esta vez Empezaré Por detrás Vale Vamos allá No Vale No es lo que quiero Vale Muy bien Si lo tengo Lo tengo Lo tengo Está hecho Buah Esta vez ha sido rápido Y aún nos quedan Dos vidas Que antes ya hemos gastado Tres Pero aún nos quedan Dos Como veis el fondo También está super chulo No sé como lo han hecho Pero está muy chulo Nivel 6 Vale Vamos allá Uff Parece fácil Pero no lo es Seguro que hay que ir hacia aquí Es que segurísimo Estoy más seguro de eso Que de cualquier otra cosa Ay No me No te me quedes de lado Por favor Has visto Has visto No teníamos que ir directos Si hubiéramos ido directos No habríamos podido Uff Este también ha sido muy rápido Aunque como veis El reloj No me da tiempo Si no lo haces Rápido 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 No No te da tiempo A jugarlo Eh Pues ya hemos llegado Al nivel 6 Esto yo No me lo esperaba De hecho Vamos al 7 Vamos Bájame Vale Vamos allá Esto está hecho Esto está hecho No está hecho No está hecho No está hecho A ver Por aquí Por aquí no es Por aquí no es Por aquí tampoco Vale, entonces este está bien Este quizás sea el que está mal No sé cuál está mal Voy a intentar hacerlo desde aquí Vale Vale, ya sé cómo se hace, creo No estoy seguro Eh, esto se ha quedado abierto No pasa nada Vamos allá Desde aquí Vamos así, así Así Muy bien, Zik Lo haces genial Vale, yo puedo Es que yo en otra vida fui fontanero ¿Sabéis? Entonces Renta Vale Y dices Pobrecito Zik ¿Era fontanero? Que no, que no Lo hacía muy bien yo Era un trabajo muy honorable En ese momento A ver ¿Cómo hago yo esto? ¿En el último momento? Sí Qué satisfactorio Nivel 7 completado Vamos al nivel 8, ¿no? A ver si podemos pasarnos Los 10 niveles Que sinceramente lo dudo mucho Ya lo estoy avisando desde aquí Pero Vamos allá Yo Tantantantan Vamos, sube Yo sigo sin entender muy bien Cómo han hecho todo esto Porque está súper bien hecho La verdad Sí que me imagino Más o menos Como no lo han hecho Pero Eso es un trabajazo Así que Un aplauso A quien haya Hecho este mapa Vale Aquí tenemos un problema Como podéis ver Quizás es por aquí Pero me estoy quedando sin tiempo Ya no me va a dar tiempo Pero a ver Si adelanto otro Un poco para La próxima vez Vale Esto así Esto tiene que estar así Vale No Vamos A recoger Corazoncitos Vale Ahí viene el primer Corazoncito Vamos Para mí Tengo corazoncitos Segundo corazoncito Aproximándose No sé si podré cogerlo Uf Ahí casi me hago daño ¡No! No puedo creer Lo que acaba de pasar Mal día sea Vale Este Este sí lo cojo Este es mío Vamos 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 Sí Ahí no Me he hecho pupa Me he hecho pupa He perdido Corazoncito Maldita sea Dime que hay más Maldita sea No me lo puedo creer Vamos Estoy ahí bugueándome un poco A ver si veo el final Y es que resulta que todo esto son animaciones Y que en realidad yo no me muevo Lo diría Mira ahí Ahí hay un corazoncito Venga mi corazoncito Necesito Vale Me falta Uno Ahí tengo el último corazón Ese es mío Es mío Ven a mí Ven a mí por favor Sí Vamos a intentar acabar Este mapa Lo siento señor No le puedo ayudar Huye 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 Vamos 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 Abajo Muy bien Vamos allá Madre mía Esta vez nos ha costado conseguir las vidas Va Esto no puede ser así Esto tiene que ser así No sé muy bien como estoy haciendo esto La verdad Creo que lo estoy haciendo mal Vamos a ir así Mucho mejor Esto pinta mejor La verdad La verdad es que esto pinta mucho mejor Vale Venga Dime que puedo Dime que Sí Solo tengo que girar esta Y Uy Por favor Gírate bien No quiero problemas Vale Pues bueno Lo he conseguido Nivel 7 Conseguido Vamos al nivel 8 Boom 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 Vale Nivel 7 Eh Y el nivel 8 Ah vale Ese es lo que acabo de hacer Vale pues vamos al nivel 9 Vamos allá Empezaré por aquí Bueno no Empezaré por aquí Vamos Vale Lo llevaré hasta aquí arriba Porque seguro que es lo que tengo que hacer Mi humilde deber Es subirlo hasta ahí arriba Vale Tengo buenos presentimientos con esto ¿Habéis visto? Directo Perfecto Y aún me quedan 3 vidas Para gastar en el nivel 10 Espero conseguirlo la verdad Vamos allá Vamos allá Esto cabe Bien Pues En el vídeo que hice Llegué a este nivel 4 Esta vez voy a llegar hasta el 10 Eso es bueno Vamos Para abajo Chuu Es que Ya os dije Que en otra vida Yo fui Yo fui Esto Se me ha olvidado Se me ha olvidado Como se dice Fontanero Yo fui fontanero en otra vida Vosotros no me creéis Pero Yo os lo digo Y como lo sé Una corazonada Vale Vamos allá No Vale Este Rápido Tengo que empezar a ir por este lado Y Uff Esto me la lía bastante la verdad No Vale Y esto como lo hago Ah No Por aquí Vale He hecho el nivel 10 En el último momento Pero lo he hecho Claro que lo he hecho Por favor Mira Si es que yo fui fontanero La verdad Yo fui fontanero Es que Mira Hala Gané la Gané el juego Gracias por jugar Oh Please Oh Que chulo Vale pues Lo ha creado Wector El El canal Lo ha creado Wector El canal El mapa Lo ha creado Wector Pues Seguirle Oh Está muy bien Si quieres jugar el mapa otra vez Haz clic aquí No gracias He tenido suficiente Bueno pues Ha estado guay la verdad Me ha gustado el mapa Ya 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 si os ha gustado A vosotros Dadle a like No os olvidéis Dadle a like Activaros la campanita Porque Sé que eso se olvida Sé que Si no Si no os lo dicen Se os olvida Es normal Pero Ahora que estéis a tiempo Dadle a la campanita Suscribiros Si no lo estáis Eso es importante Porque Mira ahora estoy con el creador Porque Si no Luego no os dais cuenta Que yo Estoy subiendo vídeos Aunque no os lo creáis Estoy subiendo vídeos Y vosotros No os dais cuenta No os dais cuenta Así que Activad la campanita Por favor Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Ya sabéis Así que Adiós Adiós